Oh, fíjate, hablando de la tecnología, se me ocurre esto de cómo construían antes, ¿no? O sea, sus procesos, tú te remontas a la época egipcia, ¿y cómo movían los bloquesotes? Eran aliens. No, no eran aliens. No, o sea, ¿cómo los movían? Bueno, por troncos. Por troncos, su poleas, jalesantes, ahí jalando, todo. Y ahorita ya, ¿qué hay? Ok, pero... ¿No? Grúas, ya, o sea, ya todos... Pero, ¿y si crees realmente que la construyeron los humanos? Ay, claro que sí. Mira, yo ahí tengo un punto de vista. A ver, quiero oírlo. Yo creo que la gente de hoy en día ya no razona tanto las cosas. Ok. Ya tiene todo muy fácil, ¿no? Sí. ¿Quieres saber algo? Internet. Sí, Wikipedia. ¿Quieres saber cómo construir algo? YouTube. YouTube. Entonces, antes, ¿no? Antes la gente tenía que observar, tenía que razonar más para poder llevar esos procesos. Sí. Lo que los hacía más inteligentes, con más capacidades. Sí. ¿No? Que hoy en día. Entonces, ahorita nos ayuda mucho la tecnología, precisamente, ¿no? Claro. Pero antes, ¿no? O sea, antes era pensarle y subestimamos mucho la inteligencia de esas grandes mentes del mundo antiguo, ¿no? O sea, yo 100% seguro que las pirámides son por mal. ¿No? 100% seguro. 100% seguro. Porque nos subestimamos mucho. Yo había oído también esa frase, justamente, que dice, le tienes tanta poca fe a la humanidad que no crees que somos capaces de hacerlo. Claro. Y yo dije, pues, no sé. Realmente hemos hecho el Burj Khalifa, que es un edificio más grande del mundo. Imagínate, imagínate. Y que a lo mejor pasa algo y pasa, y una generación, 20 generaciones después venden ese edificio y dicen, ¿cómo lo habíamos construido? Esto no se puede. Ajá. ¿No? O imagínate los acuarios, ¿no? Imagínate que alguien, que la humanidad de repente se desaparece y vuelve a aparecer en unos siglos más. Ajá. Y de repente caminan por abajo del mar viendo a los peces y digan, oye, ¿cómo fue esto? Pues, ¡allians! ¿No? Pues, no, fue el desarrollo de la ingeniería de nuestro alma en este edificio. Bueno, ajá. En ese punto, tú opinas que ya incluso el usar troncos era tecnológico. Sí, claro. Para ese tiempo era como la tecnología de punta. Tú sabes cuál fue la primera herramienta, o de las primeras herramientas, no, el primer base tecnológico, a menos eso me lo dijeron, a lo mejor me estoy equivocando, puede ser. Pero, ¿cuál crees que fue? ¿Fue la rueda? No. No. ¿La lanza? No. ¿Cuál fue? No, herramienta tecnológica. Ok, ajá. Bueno, ¿cuál fue? Ya, ni tu punto. Sí. La polea. Ah, ok. Porque la polea empleaba justamente una fuerza, una tensión y un empuje. Ok. Entonces, a la hora de que se descubre hacer este método, que ya era algo complejo, ya no era el palo con la piedra. Sí. Y ya no era la piedra redonda, ya era un conjunto de formas pensadas para un propósito. Ya. Entonces, a la hora de decir una cuerda, la colgamos, hacemos que una rueda esté en medio, agarramos la ruedita para que se pueda deslizar, y entonces todo ese proceso, dijeron que era la primera herramienta tecnológica del humano, o de la humanidad, lo cual dices, es cierto, un taquete es tecnología. Claro. Un taquete. Y ahí es donde te pones a pensar, ¿no? O sea, imagínate, en esa época desarrollaron la polea. Ajá. Ahorita, ¿qué hay, no? ¿Y qué va a haber? O sea, ya ponte a pensar en los avances del día de mañana, como te digo, nos alcanzó bien rápido la tecnología. Bastante. ¿Y qué se viene? De hecho, había un ejemplo, una analogía, que nos contaban en la universidad nuestro profe Jesús, que todavía me está, todo estoy en contacto con él. No, no, el Jesus no. No, el profe. El profe. El arqui Jesús. No. Que me daba la historia de la arquitectura. Ajá. Y me comentaba, y bueno, nos comentaba, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo existió el hombre como salvaje, no? Como antes del homo sapiens que somos nosotros, que era el homo... Homo erectus. Homo habilis. Algo así, ¿no? Bueno, el anterior al homo sapiens. No somos muy buenos en... En historia y en lo que vean. Pero, nos enseñó con un lápiz. Y nos dijo, bueno, ahí va a aparecer un lápiz aquí más grande, ¿no? Yo, para explicarte, nos dijo, toda la creación de la evolución del hombre hasta descubrir el fuego y la rueda, pero ya como hombre, no como simio, dice, es más o menos, esta etapa, son no sé cuántos millones de años. Sí. ¿No? Y nuestra evolución como homo sapiens es la punta del lápiz. Imagínense. Dicen, es un espacio tan pequeño, dice, en el que mucha gente dice, o piensa, o cuestiona, ¿nosotros cómo vamos a venir de la evolución? Cuando no saben que de la evolución han pasado miles de miles de años en donde hemos aprendido a cazar, hemos aprendido a ver cómo funcionan las cosas. Y ahorita lo que apenas estamos descubriendo es la puntita del conocimiento de toda nuestra historia como existencia. Yo antes me preguntaba, porque es cierto, ¿no? Toda esa etapa que pasó, yo me preguntaba, ¿y será que nos vamos a estancar otra vez?